3. Jamás se imaginó este escenario. Están siendo momentos muy duros para la reina Leticia, 50 años, tras el ingreso de la princesa Leonor a la Academia Militar de Zaragoza y la infanta Sofía en Gales, donde cursará su primer año de bachillerato internacional. Todo indica que este 15 de septiembre será muy diferente al que siempre soñó. La periodista siempre fue muy conservadora y vivió estas fechas tan importantes en la más absoluta reserva rodeada de un círculo muy íntimo. En algunas oportunidades, solo se limitaba a la familia real, ni siquiera a los padres de la reina de España. Lo cierto es que, al parecer en esta ocasión, además de ser estar lejos de sus hijas, la esposa del rey Felipe deberá cumplir con obligaciones institucionales. La información brindada por la Casa Real Sueca, los festejos por el jubileo de oro del rey Carlos Gustavo se realizarán entre el 12 y 16 de septiembre, una cita que reunirá a la flor y nata de la realeza del mundo en el Palacio Real de Estocolmo. Si bien, la presentadora de noticia y el rey Felipe aún no confirmaron su asistencia, todo indica que es un evento al que no pueden faltar. Este será un año completamente diferente para la reina de España, quien siempre tuvo como prioridad celebrar estos días reunida con su círculo más íntimo. Todo indica que tendrá que coordinar horarios para al menos mantener una comunicación con sus hijas a través de teléfono. Son muchos cambios en la vida de la periodista que además tiene que someterse a estas obligaciones en su rol de representante de nuestro país. Se mantiene un hermetismo absoluto en lo que respecta a lo que será la decisión de la reina Leticia y mucho más si hablamos de cómo recibió esta invitación de la Casa Real Sueca. Lo cierto es que este evento genera ilusión entre los periodistas especializados, ya que reunirá a la realeza de todo el mundo, brindándonos instantáneas de la noche de gala que promete ser histórica. Gracias por ver el video.